XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Sola a 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 20.312 Por no informar a su superior la afinidad de que tenía con el dueño de la empacadora Brisa Se determinó suspender al jurídico del DIF, Sergio Pulido, confirmó la Contraloría Porque la falta no fue grave, se suspendió por un mes a Pulido Pérez Precisó además la Contralora Lucina Tamayo, tras rechazar que exista irregularidad en la adjudicación del contrato a la empresa Brisa Argumentando que ya se dieron las explicaciones, Sergio Pulido, el asesor jurídico del DIF No quiso hablar sobre la sanción que le impuso la Contraloría Lo negó, la Contraloría rechazó que la Coordinación de Asuntos Jurídicos Haya presentado una demanda administrativa contra el senador Humberto Mayanz Y el ex consejero jurídico de Granier, Miguel Romero, por la omisión y la firma del decreto 008 El ex gobernador Manuel Andrade aseguró que los FIATS notariales que entregó a finales de sus sexenios Se hicieron conforme a la ley, que no hubo irregularidad en su asignación Existe un intento de desprestigiar al Hospital de la Mujer Acusó la Secretaría de Salud tras los presuntos casos de negligencia médica que se han hecho públicos en las últimas semanas Corrupción en escuelas, denunció la Secretaría de Educación Hay casos de maestros que cobran sin trabajar, incluso que están fuera del Estado, informó Si hay diálogo con los sindicatos magisteriales, aseguró el Secretario de Educación, Rodolfo Lara, tras los dichos de estos Bomberos se manifestaron ayer por tercera vez en lo que va del año Siguen demandando el pago de prestaciones, además del aumento que les ofrecieron por ser miembros de seguridad pública Un operativo esta madrugada dejó el cierre de dos centros nocturnos que violaban la ley del consumidor Tomó posesión de la trigésima zona militar el comandante Agustín Rodillas Suástegui Sustituye a Arturo Ramírez Delgado Ajustes en distintas áreas sustantivas realizó la Procuraduría General de Justicia La crítica como oposición está dirigida a exhibir las contradicciones de gobierno y su falta de palabra Con lo que prometió en campaña, advirtió el líder estatal del PRI, Eruviel Alonso El Secretario de Organización del CEN del PRI, José Encarnación Alfaro, consideró que el gobierno de Tabasco No tiene rumbo ni la seriedad para darle a los tabasqueños lo que exigieron con su voto El Secretario de Organización del CEN del PRI dio su respaldo a la dirigencia de Nubil Alonso Admitió que criticar la actuación de un dirigente es fácil y más si se hace por radio Está en todo su derecho de impugnar el proceso de la CENOP, aseguró el delegado para el proceso, Víctor Ceferino Aunque precisó que Humberto Villegas no le ha comentado nada al respecto Suspendido permanece el cobro del impuesto estatal vehicular en la unidad instalada en la ciudad deportiva Desde el jueves la CFE cortó el suministro eléctrico por falta de pago Hasta la presentación del primer informe trimestral del 2014 La Secretaría de Finanzas dijo que dará a conocer el monto económico en materia de recaudación del impuesto vehicular La ley de asociación público-privada se establece que en algunas obras el gobierno tendrá que poner una parte Y otras serán totalmente concesionadas, admitió la SOTO Algunos proyectos que podrían hacerse bajo ese esquema es el Mercado Pino Suárez El Centro de Convenciones y el Nuevo Edificio Administrativo adelantó la SOTO La zona de Dos Montes es la ideal para construir el nuevo Centro de Convenciones Insistió el empresario David Gustavo Gutiérrez ante la cercanía De que el estudio del proyecto se ha entregado el gobierno del estado Feliz vivió Leandro Rovirosa y murió como solo lo hacen los grandes hombres Dijo su hija Aide durante el homenaje póstumo que el gobierno del estado le realizó Fue detenido el ex gobernador de Aguascalientes Armando Reynoso Femad Está vinculado con la venta ilegal de predios Seguirán las lluvias en gran parte del territorio tabasqueño este fin de semana Debido al frente frío 54 que se encuentra estacionado en el Golfo de México Un viernes negro dejó en México 32 homicidios en las últimas horas Los conflictos internos de acción nacional tendrán en riesgo las elecciones según el PRD Y hoy, hoy entró en vigor el quinto gasolinazo del año Aquí los deportes Pamela Spaber ganó la primera medalla de oro para Tabasco en la Olimpiada Nacional Ricardo Lavolpe podría ser acusado de atentados al Pudor Cruz Azul contra León y América Santos En la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Javier Elmasa Rodríguez fue suspendido para la vuelta de los cuartos de final por lenguaje obsceno El béisbol de grandes ligas Miami derrotó a los 2 a 6 a 3 Milwaukee 2 por 0 a Cincinnati Boston 7 a 1 a Oakland Detroit 8 a 2 a Kansas City En el béisbol de la Liga Mexicana ayer los Olmecas en un juegazo Derrotó a la Reynosa 2 carreras a 1 a Campeche 11 a 0 a Tijuana Saltillo 5 a 4 a Quintana Roo Veracruz 5 a 2 a Monterrey Aguaz Caliente le gana a Yucatán 10 carreras a 7 Laguna 16 a Israíza Puebla Los Diablos derrotan la Ciudad del Carmen 12 carreras a 7 Y Oaxaca 8 a 3 a Monclova México apalió a Suecia en el Mundial Universitario de Fútbol Americano Tyson Gay Devolvió la medalla de plata que ganó en Londres 2012 Tras arrojar positivo a una sustancia prohibida Floyd Mayweather y Marcos Maidana Vencieron a la báscula Hoy arranca en Emiliano Zapata El Campeonato Mundial de Motonáutica Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Nucatán Buenos días México